Queridos amigos, es muy importante que las generaciones jóvenes sepan el tremendo atleta que fue Ernesto Canto, quien lamentablemente hoy ha fallecido. Ernesto Canto fue un competidor de marcha, un mexicano excepcional, campeón centroamericano, panamericano, campeón olímpico y campeón mundial. Lo ganó todo. Su momento cumple fue en los olímpicos de Los Ángeles 84, sí hace muchos años, hace 36 años, pero sin duda Ernesto le dio en combinación con Raúl González el momento más brillante en la historia del deporte mexicano, porque en la prueba de 20 kilómetros marcha entró al estadio olímpico Ernesto Canto en primer lugar y Raúl González en segundo lugar. Hicieron el 1-2 oro y plata para México y nunca el deporte mexicano ha vivido algo más brillante que aquel momento. Hoy Ernesto nos deja, es increíble y doloroso como en tan poco tiempo se lo llevó a esta enfermedad tan cruel. Nos quedamos con su recuerdo, nos quedamos con su gloria y nos quedamos agradecidos de todo lo que le dio al deporte mexicano. Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y el deporte mexicano nos recordará por siempre un gran mexicano y un tremendo atleta. Ernesto Canto, que en paz descanse.